Está con nosotros Ignacio Garriga, candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat. Señor Garriga, buen día. Muy buenos días, buen día. ¿Cómo afronta usted esta recta final de la campaña electoral, señor Garriga? Pues la verdad, muy ilusionado, recibiendo mucho cariño y mucha ilusión en todos los actos que estamos haciendo por toda Cataluña y sobre todo trasladando un mensaje muy claro, que el próximo 12 de mayo tenemos una gran oportunidad, que no hay que desaprovecharla y que necesitamos ser más fuertes, que Vox tenga mayor respaldo, mayor representación en el Parlamento de Cataluña para seguir hablando de eso que ni unos ni otros han querido hablar durante estos años en el Parlamento de Cataluña y sobre todo para seguir liderando esa posición al separatismo y al socialismo a la vez que ofrecer una alternativa que es posible construir esa Cataluña por separatismo, que es lo que ofrecemos a los catalanes. La verdad es que si tenemos en cuenta los sondeos que tenemos encima de la mesa, que es con lo que podemos trabajar estos días, pues ustedes mantienen bien la posición actual, pero tampoco suben. No sé si les preocupa eso. Pues no, la verdad que no nos preocupa. Entre otras cosas porque estamos acostumbrados a que las encuestas digan unas cosas y luego los resultados sean otras. Lo vimos recientemente en el País Vasco, como decían, que no íbamos a entrar y no solo obtuvimos representación, sino que obtuvimos mayor respaldo en votos y mayor respaldo en porcentaje. En cualquier caso, lo que sí es una realidad es que la calle está ilusionada, tiene ganas de que hay una formación política que haga oposición al separatismo y que sobre todo desenmascare a un candidato a un partido político que se está ofreciendo como alternativa al separatismo y representa las mismas políticas, que es el señor Illa, es el Partido Socialista de Cataluña, que en los últimos días parece que ya ha desvelado que se va a abrazar con Junts o Esquerra Republicana, algo que nosotros ya habíamos denunciado. Luego, yo quiero trasladar ese mensaje a los catalanes de que el 12 de mayo hay que elegir entre Illa, Puigdemont o Aragonés o una formación política como Vox para que siga liderando ese proyecto de esperanza y que sobre todo ponga fin, de alguna manera, a esas políticas que han condenado a Cataluña a que hoy, por desgracia, tengamos los peores datos en educación, los peores datos en seguridad, que los jóvenes tengan mayor dificultad que en otros puntos de España para acceder a una vivienda y que en definitiva en Cataluña no haya esa libertad política que llegaron a disfrutar nuestros padres hace unos años. No sé si tienen cierto miedo a que parte de su electorado pueda ahora apostar por el Partido Popular en esta cita de las urnas, que también los sondeos le prevén un incremento importante, incluso que pueda superar a Vox. No sé si lo de la carta, por ejemplo, de Abascal de Ayer va por ahí, por ese miedo. No, en absoluto. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros, miedo, lo único que tenemos es a que el separatismo y el socialismo sigan empujando a Cataluña a esa pendiente de decadencia en la cual han sometido en los últimos años. Los catalanes saben que solo hay una formación política que se presenta a estas elecciones con un discurso claro y coherente. Una formación política que dice lo mismo en campaña electoral y saben que haremos lo mismo el día 13 de mayo. Y eso no lo puede decir ni el señor Illa, ni el Partido Popular, ni los comunes, ni Aragonés, ni Junts. Nosotros hemos dicho que nunca nos sentaríamos en torno a una mesa con los separatistas, que nunca haríamos presidente de la Generalidad al señor Illa, porque es un partido separatista más, es un líder separatista más que, insisto, ha apoyado los dos últimos presupuestos del señor Aragonés. Ha dicho claramente que quiere seguir con esas políticas de inmersión lingüística. Un líder que ha dicho que no quiere bajar impuestos y nosotros lo único que podemos hacer es hacer oposición total y frontal. Y yo estoy convencido que el 12 de mayo los catalanes votarán por una formación política coherente, que tiene unidad de mensaje y que no hace una cosa en función del momento. Y sobre la carta del señor Abascal, nosotros hemos demostrado, creo, desde hace mucho tiempo, un sentido de responsabilidad. El asumir la oposición al peor gobierno posible, con una serie de socios que están dispuestos a destrozar España, la libertad y la prosperidad. Y nosotros entendemos que ante un momento tan grave como es el que ha decidido emprender el señor Pedro Sánchez, pues no basta decir que uno hace oposición, sino que hay que acompañarlo con hechos. Vamos a romper esas negociaciones con el Partido Socialista y no salir unos días de manifestación y otros criticar al señor Sánchez. Yo estoy convencido que el 12 de mayo los catalanes verán en Vox esa formación política coherente, con un discurso nítido, claro, y sobre todo con una alternativa que ofrecer, que ni unos ni otros han planteado, sobre todo en esta campaña electoral, porque quiero destacar cómo no se ha hablado de los problemas de los catalanes. Solo Vox en los debates se ve cómo estoy hablando de problemas como la inseguridad, como la islamización, y ninguno de ellos ha hablado de ello. Solo hablan de pactos, de si Puigdemont, de si Sánchez, y yo quiero reivindicar que en estos últimos días que quedan hablemos de la vivienda, hablemos de la inseguridad, hablemos de la falta de libertad, de cómo han destrozado los colegios unos y otros. Señor Garriga, ¿desde Vox tienen previsto ustedes sumarse a la movilización que ha convocado el Partido Popular para el día 26? Bueno, la verdad que esa movilización tendrá que explicarla el señor Feijó, porque no sabemos a qué responde. Insisto, están negociando con el Partido Socialista, tienen pactos suscritos en Cataluña, en más de nueve ayuntamientos, con el Partido Socialista y con Junts, y ahora dicen que van a salir a manifestarse no sé qué día de mayo. Nosotros llevamos manifestándonos desde el primer día, hemos denunciado a este gobierno, hemos presentado hasta dos mociones de censura a Pedro Sánchez, hemos ofrecido una alternativa clara y nítida a los españoles. Nosotros no vamos a participar de una ceremonia de la confusión a la que pretende someter el señor Feijó a los españoles. Es momento de ser claros, decir si estamos planteando una alternativa clara, que haga oposición a Pedro Sánchez, o en función del momento, pues convocamos manifestaciones o nos ponemos de su lado. Yo creo que Vox ha demostrado coherencia y que no va a participar, como hemos dicho en otras ocasiones, de esos intentos de engañar al electorado. Y yo creo que es hora de que tratemos a los españoles como lo que son, como personas adultas y que, sobre todo, aman a su patria. Y nosotros queremos defender España y defenderla de sus enemigos, en este caso, como es Pedro Sánchez y todos sus aliados. Vamos a ir desgranando sus propuestas. ¿Cuáles serían las dos primeras medidas que pondrían ustedes en marcha si llegasen a la presidencia de la Generalitat? Pues la primera de todas sería acabar con esa industria política que ha creado el separatismo y el socialismo durante tanto tiempo que ha hecho que Cataluña hoy tenga más de 15 impuestos propios para sustentarla. Y, en segundo lugar, pues liderar un plan de choque para acabar con la creciente inseguridad que padecen los catalanes y combatir esa inmigración ilegal. Nos quedan poco menos de cuatro minutos, lo digo para que calcule bien en base al tiempo asignado. Sequía, hoy igual hay buena noticia, que se levante la fase de emergencia, veremos qué pasa. Pero, ¿cómo hay que afrontar esta situación que parece que va a ser estructural? Bueno, pues claramente como no lo han hecho los sucesivos gobiernos, hay que gestionar y es algo que no ha hecho el separatismo. Es verdad que hay años que llueven más o llueven menos, pero el separatismo y el socialismo no ha impulsado ni una sola infraestructura hídrica en los últimos años, no ha facilitado la interconexión de cuencas, siempre ha rechazado el Plan Nacional del Agua que ha propuesto Vox o incluso han rechazado el trasvase del Ebro. Y quiero recordar cómo han llegado a permitir que durante 15 años haya fugas de agua en Barcelona con pérdidas de hasta 180.000 litros al día. Eso es un auténtico disparate y es una gestión absolutamente tercermundista. Y nosotros tenemos un plan claro, como he dicho, para revertir esa situación y para que no haya un solo catalán que tenga problemas de suministro en pleno siglo XXI. Señor Garriga, ¿cómo proponen ustedes limitar el precio del alquiler de la vivienda? Pues en primer lugar, derogando todas esas leyes que ha impulsado el separatismo y el socialismo que han provocado que el precio de la vivienda, por ejemplo, en Barcelona se haya disparado un 12%. Hay que liberar suelo, hay que construir vivienda de protección oficial, sea en régimen de alquiler o de propiedad, hay que eliminar ese IETP que grava la adquisición de la vivienda y por supuesto hay que impulsar a nivel nacional la reducción del IVA en la adquisición de la primera vivienda. Y lo más importante, hay que proteger la propiedad privada frente a unas políticas de separatistas y socialistas, de Illa y Aragonés, que es facilitar la ocupación y condenar al propietario. Vamos con la educación, la he citado ya un par de veces, obviamente es uno de los temas porque el resultado del último informapisa no fue quizás lo que se esperaba en Cataluña. ¿Qué harían ustedes para mejorar el sistema educativo catalán? Pues hacer algo que no ha hecho nadie hasta ahora, y parece mentira, ¿verdad? Que es garantizar la libertad educativa en Cataluña, garantizar la libertad lingüística por un lado y vaciar los colegios de activistas y llenarlos de contenidos. No puede ser que hoy en Cataluña no podamos escolarizar a nuestros hijos en español, la lengua común, no puede ser que hoy en Cataluña se permita estudiar árabe en más de 130 colegios y sin embargo los españoles no podamos escolarizar a nuestros hijos en los colegios. No puede ser que los colegios se hayan convertido en centros de adoctrinación, y no se refuercen las matemáticas, las ciencias, la comprensión lectora, el espíritu de esfuerzo, de sacrificio, y ese es nuestro camino, volver a que la educación sea un ascensor social como fue y no sea un centro de adoctrinamiento como lo han convertido. ¿Cómo afrontan ustedes el debate sobre el sistema de financiación, señor Garriga? Pues centrándolo en los catalanes, más allá de esos debates que quiere liderar el señor Illa y el señor Aragonés y el señor Puigdemont, de si Cataluña necesita un pacto fiscal o no. Yo quiero hablar de las finanzas de la gente corriente, de esos catalanes a los que han condenado a vivir en un auténtico infierno fiscal. Los catalanes pagan más de 15 impuestos propios cuando hay familiares que a tan solo dos horas de Cataluña, gracias a la irrupción de Vox en el gobierno de Aragón, pagan hasta 10 impuestos menos. ¿Por qué los catalanes tienen que ser los que más impuestos paguen? Es decir, en Cataluña pagas independientemente de dónde vivas o cuánto ganes, pagas siempre mucho más. Y quiero recordar cómo por culpa de unos y otros somos los catalanes quienes pagamos el tramo autonómico del IRPF más alto. Yo, si soy presidente de la Generalitat, voy a reducir ese tramo autonómico, sin duda alguna, y voy a bonificar todos esos impuestos que están condenando, no a los ricos, como dicen unos y otros, sino a las clases medias y a las clases populares, con el impuesto de sucesiones y donaciones, con el impuesto a la vivienda y tantos otros climáticos que están lastrando a la economía catalana. Pues muchísimas gracias. Está aquí el tiempo asignado por la Junta Electoral Central a su formación política, a su candidatura, que vaya muy bien lo que queda de campaña. Gracias. Muchísimas gracias y muy buenos días.